Seguimos con más. Hoy está cumpliendo 60 años el Marcapasos, uno de los inventos más importantes creado por un colombiano. Durante este tiempo el Marcapasos ha salvado la vida de alrededor de 80 personas en todo el mundo. En el aniversario de este importante avance médico, la Fundación Universitaria del Área Andina entregó el máximo reconocimiento a su creador, el doctor Jorge Reynolds. Laura Rojas nos informa. Como ingeniero electrónico tuve la oportunidad de ver que el corazón era un sistema totalmente eléctrico y que las famosas arritmias del corazón eran un problema mortal. Pensando de esta forma el doctor Jorge Reynolds hace 60 años decidió contribuir de forma positiva al sector de la salud con la creación del artefacto que ayudaría a regular la estimulación del corazón y mantener la frecuencia cardíaca de este órgano en millones de personas. En la actualidad trabaja por un nuevo nanomarcopasos. De un aparato que pesaba 50 kilos al nuevo marcapaso que probablemente lo implantaremos próximamente, el cual es la cuarta parte de un grano de arroz en tamaño y pesa 0.7 de gramo. Jair García, estudiante universitario, considera que este invento fue un gran aporte para los habitantes a nivel mundial. Fue inventado en 1958 y pues un gran, gran aporte de la ingeniería a la medicina. Jorge Reynolds ha liderado 174 publicaciones de investigaciones científicas relacionadas con el corazón y actualmente hace parte de 42 sociedades científicas en el mundo.